El patón, el servicio para Félix Crisanto Según es Benson, aquí viene Félix Va a encarar Félix, tocando hacia atrás Rodríguez en el servicio, el cabezazo, esférico picado, ¡gol! 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 ¡Gol Olimpia! ¡Firma! ¡Seña! ¡Eddie Hernández con golpe de cabeza para doblar a Pipo! ¡Qué golazo llegó! ¡El gol, Félix, Mauricio! Bueno, de nuevo, pelota colgada al área, esta vez desde el sector derecho No tan encimados sobre la última línea Y cabezazo bien picado Para marcar el gol de Félix, que adelanta ya los salvos en el décimo minuto de partido Ya veremos la repetición Había marca, pero al final iba bien, bien calculado Ese centro desde el perfil derecho Aquí la tenemos, la jugada Crisanto El servicio Y el gol es de Jerry Benson Ya como se levanta Jerry y la pica perfecto Escoltaba a Eddie Hernández por cualquier cosa Y Jerry Benson adelanta al equipo Albo Ya tenemos el primer gol, Bet Cris Llega a 10 entonces Jerry, eh Creíamos que era el cabezazo de Eddie Pero bueno, llega a 10 goles ya Con los que tiene Tejeda, que son 10 Entonces ya ahí, pues lo alcanza a Tejeda Ya igual, así es Ya había avisado entonces Eddie Hernández en una jugada anterior Aquí viene el cuadro rojo que va a remar contra la corriente Mauricio ¡Gracias! ¡Gracias!